Mire, escondidos también tras una pared fueron encontrados miles de pesos, como ya se lo decía, en la casa de Carlos Aguirre Morales, exsecretario de Finanzas de Veracruz, uno de los colaboradores del fugado Duarte. Una falsa pared en la cantina de su casa fue el escondite del extesorero y exsubsecretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Carlos Aguirre Morales, para ocultar fajos de billetes. Los agentes se presentaron con una orden de aprehensión en contra del exfuncionario Fidelista y Duartista, esperando cumplimentar la orden del juez cuando hicieron el hallazgo. Tras realizar un cateo en el domicilio de fraccionamiento Las Ánimas, se halló el escondite. Unos paneles falsamente empotrados encubrían un segundo fondo, en el que el exfuncionario Duartista tenía escondida una caja fuerte y bolsas con billetes. De Carlos Aguirre Morales nada se sabe, pues el exfuncionario ya había escapado. La Fiscalía General del Estado de Veracruz buscará que el dinero hallado en la vivienda de Carlos Aguirre Morales, extesorero de Fidel Herrera y exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pueda formar parte del patrimonio estatal. Fue un procedimiento normado por un juez, quien tomó los videos fueron personal del Poder Judicial y también de la familia de la persona contra quien se pretendía estar en una orden de pensión y efectivamente se encontraron recursos inefectivos, pero la orden de cateo no era para disponer de los bienes de recursos inefectivos. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que el cateo en la vivienda de Aguirre Morales se realizó para buscarle, pues se liberó una orden de aprehensión en su contra. Negó que los videos que fueron filtrados vía redes sociales, donde se observan los fajos de billetes hallado en la residencia, puedan afectar el debido proceso. Con información de Roxana Aguirre, Imagen.